¿Alguien más? Sí. ¡Ah! ¡Ya ven en los reitos! ¡Vuelve a armarte tus regalos en los paquets! ¡Y el 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 paquets! ¡Me deja luz! ¿Qué te portan a montos con mis reisos? ¡Sí! ¿Los portan a 10? ¡Un paquets regulita y un paquets red! ¿Y si se debes sacar tal reisos, ¿todónde este vídeo? ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué le dices de ti? A ver, ¿qué le dices de ti? ¡Un besito! ¡Y un abrazo! ¡Y un besito al morro! ¡Jajaja! ¡A nadie le dices besos a los morros y a yo no! ¡Eh! ¡Que yo te iba a romper a este! ¡Ah! Bueno, ahora digues adiós reisos! ¡Adiós reisos! ¡Picanéis y regalos! ¡Jajaja!